¿Cómo están amigos de SMC Noticias México, Globato y Europa y ABC Noticias? De Buenos Aires, Argentina los saluda Juan Pablo Peralta con la actividad aquí en Casa Rosada, nuestra casa de gobierno que hace pocas horas amaneció con una lamentable novedad, un diputado nacional justamente, integrante de la alianza Cambiemos, recibió balazos desde un automóvil, desde un carro, a metros de aquí, a unas cuadras, donde está el Parlamento Nacional, en la Plaza Congreso, en horas de la mañana, muy temprano, iba con un asesor con cargo federal, que fue asesinado, hablamos de Miguel Yadón, y este diputado Héctor Olivares está tratando de recuperarse en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido varias intervenciones quirúrgicas y bueno, todavía por suerte está con vida y peleando, y se supone que va a salir adelante. Lo cierto es que muy temprano el presidente Mauricio Macri, que no es muy adepto a dar mensajes, grabó uno, se habló primero de un crimen que podía tener características políticas, de un atentado, no lo dijo directamente el presidente, quien en su mensaje lo que había anunciado era que se iba a ir hasta las últimas consecuencias para saber quiénes eran los autores, pero sí la ministra de Seguridad Patricia Burrich habló casi de un crimen político, de mafias y demás, pero a medida que fue avanzando la investigación se supo que tenía que ver con una cuestión más pasional, esta persona asesinada, Shadon, tenía una relación con la hija de un hombre de la colectividad gitana, que bueno, vive mucho aquí en Buenos Aires, sin estigmatizar, fue un hecho que podía haber acontecido en cualquier colectividad, ¿no? Parece que este hombre tenía un romance con la hija de este señor, y tomaron esta loca decisión de esperarlo, se habían hecho una inteligencia previa, pero la persona estaba que bajó del auto a dispararle, y se hablaba primero de sicarios y demás, estaba en estado de ebriedad, pero bueno, remató a Shadon y dejó muy gravemente herido al diputado Héctor Olivares, que está siendo acompañado por familiares y por supuesto muchos integrantes de la Cámara Baja de la Alianza Cambiemos, y también diputados de la oposición, inclusive del kirchnerismo, que quieren saber cómo está su estado de salud. Por lo pronto, se ha detenido a varias personas, y lo que se ha informado directamente desde el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Burles, es que se trata de una cuestión que ella tituló como la mafia de los gitanos, lo puso medio entre comillas, así que esto tiene que seguir avanzando para saber bien qué es lo que ocurrió, pero que se ve que no tiene carácter político, como había acontecido en las últimas horas. Por otro lado, Cristina Fernández de Kirchner presentó un libro donde cuenta un poco de todo, lo que vivió sus dos periodos como presidenta, como esposa del presidente Néstor Kirchner, ya fallecido, sinceramente es el nombre, lo hizo en la feria del libro aquí de Buenos Aires, con una gran concurrencia, más de 20.000 personas, en el Salón Borges, donde bueno, también hubo personas que no se esperaba, que por ahí no concuerdan con lo que fue el gobierno anterior, o que son críticos, pero que fueron invitados, allí habló de un nuevo pacto social que convoque a todos los ciudadanos, habló de empresarios, todo en un tono más bajo, bajar los decibeles, porque se está en campaña, aunque ella no anunció lo que tantos esperaban, que era el lanzamiento de su candidatura a presidenta. Solamente comentó que, por ejemplo, la economía de Estados Unidos, había que tomarlo un poco como ejemplo, sí, aunque parezca mentira, la economía que lleva adelante Donald Trump, en el tema de industrializar, reindustrializar ese país, y después, bueno, obviamente criticó, directa o indirectamente, algunas cosas de la alianza Cambiemos, del gobierno que lidera Mauricio Macri, pero sin entrar en un tono de confrontación. Así que, veremos, insisto, hasta el 22 de junio, no sabremos si Cristina Fernández de Kirchner será candidata, e irá finalmente a ese balotaje que tanto añoran los integrantes de Cambiemos, porque sería el único escenario bipolar donde Mauricio Macri tendría posibilidades de volver a ser presidente por un periodo más. Pero esas son las dos novedades. Un crimen que comenzó siendo casi un atentado político, ahora termina siendo un hecho policial, pasional, y la presentación pública, después de mucho tiempo, de la expresidenta de la nación, en dos periodos, durante ocho años, Cristina Fernández de Kirchner. Seguiremos informando desde aquí, desde Buenos Aires, desde Casa Rosada. Es el cariño para todos ustedes.